De la mano de Prime Video llega Bee Keeper, Sentencia de Muerte. Esta película ocupa los primeros lugares en la plataforma de Amazon. Bee Keeper nos cuenta la historia de una mujer que vive a las afueras de la ciudad, sola en una casa, en una granja, y allí tiene amistad con un hombre que es su cuidador de abejas. Hacen clic de amistad de inmediato, incluso ella lo invita a cenar un día. Pero todo cambia cuando esta mujer se encuentra trabajando en su computadora y de repente recibe un mensaje de que un virus la está atacando. Ella, pues muy ignorante, decide llamar por teléfono al número que aparece en el mensaje y sigue las instrucciones de un hombre que le dice pues que le va a ayudar a quitar ese virus. En realidad todo se trata de una estafa. La película es fuerte y toca un tema que a mí se me hace muy poco tocado anteriormente en películas y es sobre la vulnerabilidad que tienen los adultos mayores en estafas en internet. La mujer le quitan todo su dinero, todos sus ahorros, incluso los millones que tenía para una fundación, lo que hace que ella caiga en una tremenda depresión y decida quitarse la vida. Hasta aquí la voy a dejar, esa es la primicia principal de la película, pero les puedo decir que es acción. Que vemos a este actor de películas tan populares como El Transportista, pues queriendo tomar venganza de lo que le han hecho a su amiga, yendo a buscar hasta sus oficinas a esos hackers. Big Keeper Sentencia de Muerte es mi recomendación para este fin de semana, está en Prime Video, esta plataforma de Amazon, no duden en darle play, es pues si te gusta la acción vas a pasar, créeme un buen rato. Soy Autor Andrade, suelo subir contenido constantemente, suscríbanse al canal quienes no lo han hecho, me ayudarían un montón, un montón, gracias a todos.